Bien, buenas tardes, esta es nuestra sesión virtual, sesión en línea, semana 1, para nuestro programa inglés.word.beginner y inglés.word.level 2. Esta es nuestra semana número 1, que corresponde a nuestra sesión virtual, welcome, para nuestros dos programas de formación, en este momento tenemos el nivel beginner y el nivel 2. En este momento nos acompaña en la sala Alejandra, Aleja, podemos cerrar el micrófono, porfa, lo podemos cerrar mientras tanto, le das clic ahí encima, donde está el loguito del micrófono, y ahí el mismo se cierra para que no escuchemos interferencias. Ok, thank you, Aleja. El día de hoy les voy a enseñar entonces cuál va a ser la sesión, la agenda de la sesión en línea. Bueno, primero que todo, me quiero presentar, mi nombre es Luz Dari Pérez Bonet, y yo soy quien les va a acompañar y les va a asesorar durante todo este proceso. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre las generalidades del programa de formación, les vamos a explicar cómo este funciona. Luego de esto vamos a hablar sobre el cronograma, los espacios de comunicación, las actividades previas que corresponden a esa primera semana. Les voy a hablar un poquito sobre la unidad 1, y luego de esto vamos a socializar la plataforma del curso para finalmente proceder a dudas o inquietudes. ¿Estamos claros hasta allí, Aleja? ¿Estamos claros hasta allí, Aleja? ¿Estamos claros hasta allí? Gracias. Entonces, tenemos que este programa inició el día primero de agosto y tiene una fecha de finalización, vamos a corregir acá, del 12 de septiembre, ¿cierto? Aunque el curso finaliza el 12 de septiembre, se va a tener una fecha de recepción máxima de evidencias que es el día 08 de septiembre, es decir, dos días hábiles antes del cierre. ¿Esto por qué? Porque el día 08 se está recibiendo, se están cerrando las últimas actividades, ese día 08, si no está ahí mal, es un día jueves. El día 09, que es el día viernes, el instructor o la doctora, la instructora va a estar valorando todas esas actividades que se envían a destiempo, y posteriormente el día, el lunes, 12 de septiembre, se está realizando el cierre de la ficha. Para las personas que se preguntan, ¿pero por qué ese curso cierra y finaliza el 12 de septiembre? No me están recibiendo hasta el 12 de septiembre la media noche evidencias. Entonces, por esta razón, porque nosotros necesitamos valorarlas, después de esto se tiene que realizar un cierre protocolario de la ficha, es decir, llenar unos formatos y además calificar los resultados de aprendizaje de ustedes, que toman un tiempo calificarse y toma un tiempo que estos migren también de Sofía a la plataforma o de la plataforma Sofía Plus, entonces es por eso, es por eso la razón, ¿vale? No se puede realizar recepción de actividades un día de cierre, ¿listos? Entonces, claras hasta allí. Tenemos entonces que el curso dura seis semanas, son 60 horas, la competencia es interactuar con otros en idioma extranjero, según estipulaciones del marco comuno europeo de referencia para idiomas. Tenemos los siguientes criterios de aprobación. Durante el curso vamos a manejar cuatro resultados de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, tenemos acá. Para el nivel beginner, estos van a ser los cuatro resultados que se van a trabajar cada semana y para el nivel dos, estos van a ser los cuatro resultados de aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje está conformado por una serie de evidencias o actividades. Entonces, admírate que, por ejemplo, Alejandra pueda aprobar el primer resultado de aprendizaje que corresponde a intercambiar información personal básica, haciendo uso de la estructura gramatical y vocabulario requeridos. Alejandra tiene que aprobar estas dos actividades que conforman ese primer resultado de aprendizaje. Acá lo tenemos y serían estas dos las actividades que corresponden a ese resultado de aprendizaje. ¿Cómo lo aprueba? Presentando la Evidence Identities y la Evidence Interactive Activity My School Bag y sacando un resultado de A. A quiere decir que esa evidencia se aprobó y D quiere decir que no se aprobó. Entonces, cuando ustedes encuentren en su centro de calificaciones 1D, deben revisar qué comentario yo les realicé, mejorar la evidencia y volverla a enviar. ¿Estamos claros hasta allí? Alejandra. Gladys, bienvenida. Ya estamos iniciando con la sesión. Posteriormente, pues, te vas a poder poner al dita con el inicio cuando comparta la grabación. Quiero hacer la salvedad que estas sesiones virtuales no son obligatorias. Aunque están aquí en el cronograma de actividades como una evidencia, estas sesiones virtuales no son valorables. Pero sí son muy importantes porque aquí yo les explico cómo deben ustedes desarrollar las evidencias o desempeñarse durante todo el proceso. Entonces, posteriormente ustedes van a poder observar una grabación web que yo les voy a compartir, que va a quedar colgada en el curso y además de eso les va a llegar a sus correos. Se realizan así bien temprano en la mañana porque yo me encuentro ubicado en un sector rural y a esta hora es cuando fluye mejor el servicio de internet. Entonces, si no se quieren pegar la madrugada, pues, no hay problema porque ustedes pueden revisar la grabación. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, ya les expliqué cómo se valora el curso. Ya les mostré que estos son los resultados de aprendizaje para cada uno de los dos niveles porque tengo a cargo dos fichas del nivel beginner y dos del nivel exoso. Entonces, ahora les voy a hablar sobre cómo o qué deben tener en cuenta para ustedes poder realizar el curso de forma positiva. Tienen que tener en cuenta estas reglitas del juego. Primero, traten de ingresar diariamente a la plataforma del curso. ¿Para qué? Para que estén leyendo los anuncios, qué publicaciones se realizan allí porque muchas veces ustedes no revisan sus correos o les llegan esos correos por ahí a la bandeja de correos no deseados y no están al día. Entonces, si ustedes ingresan a la plataforma, van a poder estar viendo y leyendo mis anuncios. Que dediquen por lo menos dos horas. Si no pueden, dos horas, una hora, media hora diariamente para que cubran el contenido de lo que se está trabajando en el curso. Aunque esto es un curso de formación virtual que quiere decir que ustedes son autónomos de administrar su tiempo. Ustedes deciden cuándo ingresan al curso, a la plataforma. Si quieren ingresar acá a las sesiones de forma así sincrónica o si quieren revisar entonces la grabación. Después, ustedes son los que tienen la autonomía para decidir cómo se van a organizar, ¿cierto? Me excuso un momentico porque estoy un poco constipada. Permítanme un momento. Bueno, listo. Entonces, como les decía, ustedes son los que organizan su tiempo y sus actividades según la disponibilidad que ustedes tengan o la carga laboral o estudiantil que ustedes tengan en este momento. para realizar y enviar las actividades de acuerdo al cronograma. Por lo menos tengan en cuenta esas fechas que yo les estoy sugiriendo porque en este momento solo tengo activas primero que todo las actividades previas que son actividades de reconocimiento inicial. A partir de ya de la segunda semana les voy a habilitar todas las demás actividades, es decir, las evidencias de la actividad 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben hacer? Ustedes pues ya, por ejemplo, si Alejandra dice, no, yo la siguiente semana voy a tener harto disponibilidad, voy a tener tiempo. Entonces, Alejandra va a poder realizar primero que todo las evidencias de la primera semana de la Activity 1 y va a poder, si quiere, adelantar de la Activity 2. Ustedes van a poder administrar su tiempo. ¿Qué tienen que hacer también? Lean cuidadosamente el material de cada unidad. Antes de desarrollar las evidencias, nosotros les ofrecemos un material de aprendizaje y ese material de aprendizaje contiene todos los temas gramaticales que se van a desarrollar durante esa unidad. Entonces, antes de desarrollar una evidencia, pues, ¿qué deben hacer? Explorar. Enviar las evidencias a través del botón de evidencias, utilizar los espacios de comunicaciones que tenemos durante el curso para que de pronto mantengan contacto conmigo. No me vayan a hacer uso de actividades que no sean propias. Por favor, no me descarguen evidencias de la web, que yo ya las tengo bien identificadas. Las actividades, ustedes se van a dar cuenta que son muy sencillas de realizar, así que no hay necesidad que ustedes hagan uso de estas cositas. Para revisar sus resultados siempre, es decir, siempre que ustedes envíen una actividad que ustedes deban descargar, desarrollar y enviarme dentro de un periodo de 48 horas a ver si ustedes van a poder revisar qué valoración yo les otorgué. Entonces, en caso, ¿esto por qué? En caso de que si tienen una A, pues, listo, perfecto, están ya tranquilos. Pero si llegan a haber de pronto Ds, que quiere decir que de pronto la evidencia quedó incompleta, que a veces se equivocan y adjuntan los documentos que no son, o que de pronto quedó un poquito mal desarrollada, pues, ustedes entonces la puedan complementar, puedan dar solución y puedan volver a enviar. ¿Listos? ¿Qué necesitamos para aprobar el curso? Como les expliqué, aprobar cada uno de estos cuatro resultados de aprendizaje que los están conformando según el nivel en el que estén inscritos. ¿Y cómo se aprueba cada resultado de aprendizaje? Lo expliqué al momento de iniciar, pues, presentando cada una de las evidencias que los conforman y aprobando. Vamos a cumplir con todas las reglas del juego, convivencia en etiquetas, especialmente cuando participemos en los foros, no olvidemos saludar. Si vamos a hacerle un comentario a algún compañero, pues, saludamos y lo hacemos con mucho respeto. Vamos a estar creando un grupo de WhatsApp, y por allí es donde más voy a necesitar, por favor, que se comporten, que hagan uso únicamente de ese espacio para información pertinente a los niveles de inglés. ¿Listos? Entonces, les decía, yo les tengo propuestos un cronograma de actividades, ustedes, está dividido semana a semana, ustedes van a revisar esas fechas, procuren por lo menos ir al día con estas fechas, no se me queden atrasados. No dejen los envíos de las evidencias para la semana 6, que es la última semana, para el día 08, que es la fecha de recepción máxima de actividades. Entonces, las personitas que entraron ya tarde, al inicio expliqué por qué, aunque el curso cierra el 12 de septiembre, solo se recibirán actividades hasta el día 08 de septiembre a la medianoche. Al inicio ya les expliqué esto, porque es la razón de eso. Entonces, no me dejen envíos para el 8 de septiembre, porque si, por ejemplo, Gladys me envió una actividad el día 8, y resulta que Gladys se equivocó y la envió, fue el archivo que estaba vacío, ya el día 09 no vas a tener la posibilidad de poder corregir eso, porque ya van a estar cerradas las evidencias. Entonces, por favor, siempre traten de dejar por lo menos listos sus actividades en la semana 5. ¿Ok? ¿Claros hasta allí todos? ¿Me pueden confirmar? Sí, señora. Vale, perfecto. Entonces, proseguimos. Como les dije, tenemos unos espacios de comunicación. Tenemos ahora en este momento el foro social que corresponde a las actividades previas que ahí ustedes están presentándose, conociéndose con sus compañeros. Vamos a tener un foro de dudas, que es donde ustedes me van a registrar cualquier duda o inquietud que tengan. Tienen también la mensajería interna del curso. Vamos a tener disponible el correo electrónico LDPerez181.com que es mi correo. Y además de esto, vamos a tener ya la siguiente semana, el lunes entrante, les voy a compartir para la siguiente sesión. O bueno, el día martes, les estoy enviando un enlace de un grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan agregar y ahí vamos a poder tener una atención sincrona. ¿Listo, chicos? Esos van a ser los espacios de comunicación. Entonces, como les dije, esta primera semana, porque yo sé que hay muchos que ahora están empezando, aunque sé que hay personas del nivel 2 que de pronto ya tienen afianzado el manejo de la plataforma, a mí me gusta siempre que la primera semana todos vayamos explorándole y estemos al día con las actividades previas. Estas actividades previas no son valorables. Tienen un carácter pues como cualitativo en sí, de que ustedes están conociendo, se están revisando el cronograma y están viendo cómo se van a organizar ustedes de aquí en adelante. Entonces, las vamos a trabajar desde el primero de agosto hasta el 7 de agosto. Y a partir del 8 de agosto, les voy a habilitar las demás evidencias que serían las de la Activity 1 para el nivel beginner y la Activity 1 para el nivel 2. ¿Listos? Para estas previas activities, para esta primera semana, vamos a trabajar estas tres actividades. Van a actualizar su información personal, van a contestar un cuestionario de conocimientos previos y vamos a presentarnos en un foro social. Entonces, se los voy a especificar por acá. Una recomendación que les doy cuando ustedes vayan a hacer el ingreso a Territorium es mucho más fácil si ustedes hacen uso de el enlace directo de Territorium. Porque a veces Sofía Plus molesta un poquito. ¿Cierto? Entonces, vamos aquí a socializar. Por ejemplo, voy a abrir las actividades previas de un nivel 2. Miren que cada, debajo de ustedes, en sus loguitos de los cursos de nivel que ustedes tienen, tengan muy identificado este numerito, número de ficha. Para que cada vez que ustedes realicen una consulta o necesiten que yo les revise algo, ustedes tengan en cuenta qué nivel es. Acá está el nivel, el nombre, nivel 2, o aquí beginner. Y el número de la ficha. Bueno, entonces ya tenemos acá. Esta es una semilla del nivel 2. Este es un curso del nivel 2. Ustedes lo primero que siempre observan acá son el espacio de anuncios. ¿Qué observan ahí? Van a observar todos los anuncios que yo hasta el momento les he compartido. Pregúntanme acá, voy a editar la fecha de este. Porque si no, no se les va a visualizar. Ya me quedo con fecha de, del día que lo creé. Y si no tiene esta fecha, ustedes no lo van a poder observar. listos. Entonces, aquí están viendo todos los anuncios que yo les compartí. A ustedes igual, estos anuncios les deben llegar a sus correos. Por favor, revisar. ¿Listos? Ya posteriormente, lo que les deben a ustedes interesar a cada esta primera semana es explorar este contenido del curso. Entonces, van a revisar. Aquí luego, clic en proyecto, todos esos espacios, Program Information, Schedule, Previous Activities, Online Sessions. Aquí en Online Sessions estaba el enlace de la sesión virtual del día de hoy. Mírenlo, aquí estaba listo para que ustedes ingresaran. Y posteriormente, a eso del mediodía, va a estar aquí en Web Conference Logins o Recordings, perdón. Web Conference Recordings va a estar el enlace de la grabación. Si le doy clic ahí, todavía no aparece nada porque pues obviamente no he colgado nada. ¿Listos? Ahora, vamos a dar clic aquí en Schedule. Si damos clic acá en Schedule, lo que van ustedes a encontrar es el cronograma de actividades, el mismo que les mostré allí en el PPT, pero entero, con todas las evidencias de cada semana. ¿Listos? Y si damos clic acá, lo van a poder descargar y guardar en sus computadores. Acá les explico que las actividades se reciben hasta el 08, el día 09 se van a estar evaluando y el día 12 de septiembre se va a estar realizando el cierre de la ficha. Y también todas las evidencias. En el cronograma también van a encontrar las sesiones en líneas cuando serán programadas. Entonces, también van a encontrar esas fechas. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda sobre el cronograma de actividades? Si se nos llega a cortar la sesión, pues volvemos a ingresar por el mismo enlace. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos venimos aquí a actividades previas. En actividades previas, pues acá les dice que ustedes hagan uso de estas flechitas para poder navegar. Entonces, lo primero que deben hacer es actualizar la información. ¿Por qué deben revisar esto? Esto es un manual sobre cómo deben actualizar su información personal. Porque si, por ejemplo, Alejandra, tiene mal registrado el documento de identidad, pues un certificado emitido con un documento erróneo no va a tener validez. Entonces, por favor, revise. Si necesitan actualizar alguna información y no les permite Sofía Plus hacerlo, se contactan conmigo a los espacios de comunicación que les mostré especialmente aquí al correo electrónico que es como el más efectivo hasta que creemos el grupo de WhatsApp. ¿Listos? Después de que actualizamos la información personal, vamos a contestar este cuestionario de conocimientos previos. Por aquí me escribió una compañera María que no le ha dejado a ver la evaluación, pero miren que sí está funcional. Entonces, revisen de pronto qué problemita tiene y contestan, le dan clic aquí en continuar y contestan ese cuestionario. ¿Listos? En todas las fichas está disponible el cuestionario de conocimientos previos. Después de eso, lo que tenemos que hacer es participar en un foro social. ¿Qué van a hacer ahí en ese foro social? Ustedes van ahí a conocer a sus amigos, se van a presentar, me van a contar pues qué edad tienen. Miren, aquí ya hay personas que están contestando. Mucho ojo a dónde van a ingresar. Miren, revisen que el foro donde están ingresando corresponde al nombre, social forum o foro social. Aquí ya está María que fue la que me comentó sobre el problema que no dejaba ver la actividad. Aquí María Fernanda también, Miriam, Dana, bueno, ya varias personas han participado en el foro. Yo el día de hoy les daré respuesta a sus mensajitos. ¿Cómo participan? Dan clic aquí en activar texto enriquecido y aquí realizan su aporte. Luego le dan clic en responder, aceptar y ahí les queda su comentario. ¿Listos? Si desean hacerle un comentario a María o a cualquiera que esté aquí, ustedes lo que hacen es que dan clic aquí en comentarios, activar texto enriquecido, saludan y dan clic en comentar. ¿Listo? Y ahí les queda el comentario a su compañero o a su compañera. ¿Dudas o inquietudes, chicos, de la sesión del día de hoy? Que ya está casi por terminar. Ninguna duda, acá nos dice Alejandra que todo muy claro. Dana, Gladys. Sí, dice todo claro. Vale, perfecto, perfecto. Listo, chicas, entonces yo les agradezco que por ahora estén al día con eso, vayan y revísenlo de sus datos, revisen que sus nombres estén bien escritos, que sus documentos y tipos de documentos correspondan, vayan realizando cuestionarios de sondeos previos, el foro social, revisen lo que les dije del cronograma de actividades, miren cada semana, entonces, por ejemplo, para el nivel 2, para la primera semana corresponden tres evidencias los que deben desarrollar, entonces, váyanlas diciendo, bueno, yo el lunes tengo tiempo, me ingreso, me pongo a desarrollar, váyanse organizando con los periodos acá y las fechas. ¿Listos? Ya a partir del día lunes que empezamos, 8 de agosto, van a estar disponibles para que empiecen manos a la hora de trabajar. ¿Ok? Muchísimas gracias por haberse pegado esta madrugada, ya les comenté la razón al inicio también de la sesión, las personas que ingresaron tarde, pues ahorita se ponen al día pronto. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Si Dios quiere. ¿Ok, chicas? Ok, profe. Ok, Diana, thank you. See you next time, have a great day, bye, bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. See you.